Bueno, ya estoy de regreso. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos con más información. Mire, con la finalidad de capacitar a los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y adquieran la posibilidad de actuar como primeros respondientes en hechos violentos, la dependencia se encuentra en una etapa de transición para convertirse en seguridad vial. José Luis Sánchez, quien es el vocero de la Dirección, informó que la tercera generación de personal capacitado está por concluir su formación, lo que va a permitir presentar en Cabildo la propuesta y el manual para ser aprobado por los regidores del Ayuntamiento. Bueno, este es un proceso que se viene trabajando ya desde inicio de este 2019. Es un programa, es una intervención integral al interior de la Dirección General de Tránsito en el que se mantiene un esquema primero de capacitación y actualización policial de los agentes de la Dirección de Tránsito. Aunado a eso, en su estadía en la academia, que es donde se está haciendo la actualización policial por parte de personal especializado de la misma policía municipal, se lleva un periodo de especialización en materia vial, lo que al momento de concluir con estos cursos, con esta capacitación, los hace ya un agente de policía vial. Al momento se está cruzando ya lo que es la tercera generación o el tercer grupo de agentes. Aproximadamente para el mes de noviembre y diciembre gradúan y estaríamos hablando de que estaríamos completando más ya de la mitad de la corporación ya capacitada en este tipo de procedimiento. Una vez que se logre esta capacitación en la que van a tener mejores elementos para responder ante cualquier incidente, para actuar como primeros respondientes, valga la redundancia, se está trabajando a la par con la implementación de los manuales de procedimiento, los protocolos de actuación, para generar lo que es el cambio de denominación y dejar de ser dirección de tránsito para hacer seguridad vial. También el señor José Luis Sánchez nos indica que la capacitación de estos elementos ha elevado su rango y se refleja ya en sus salarios. Detalló que el beneficio es un incremento directo en el sueldo mensual que se homologó con el de la policía municipal. Aproximadamente tenemos 272 personas aproximadamente ya capacitadas y que eso los ha llevado ya a disfrutar o gozar de los beneficios de esta capacitación, como es el caso de homologar su salario al de un policía municipal. Aproximadamente un agente de tránsito ganaba en promedio 10 mil pesos mensuales ahorita ya una vez que concluyen con esa capacitación y esa especialización vial los hace acreedores a un incremento salarial automático al de un policía municipal que asciende aproximadamente a los 15 mil pesos. También debido a la situación de documentos apócrifos que han sido identificados en las oficinas de licencias, la titular Xochitl Contreras nos informa acerca de los requisitos y horarios para que los usuarios se acerquen a tramitar su documentación oficial. Así es, hacemos una atenta invitación a todos los jóvenes a que tramiten su licencia de conducir. Todo el mundo tiene acceso. A partir de los 16 años cumplidos pueden venir a tramitar su licencia de conducir. Lo único que vamos a necesitar es su identificación oficial, ya sea la credencial de la escuela, pasaporte mexicano, certificado escolar, el acta de nacimiento, el CUR, credencial de lector de papá o mamá y comprobante de domicilio, que esté vigente con la misma dirección. Los cursos son todos los miércoles a las 11 de la mañana. También los padres tendrán que tomar una plática, son los mismos miércoles a la 1 de la tarde. La licencia para los jóvenes solo se les otorga por un año y cuesta 623 pesos. El curso tiene un costo de 201 pesos. Y a todas las personas que necesitan manejar su motocicleta, también les hacemos una atenta invitación que vengan a tramitar su licencia. Los cursos de motocicleta los tenemos los martes a las 11 del mediodía, a las 11 de la mañana. Necesitamos, igual que traigan los mismos requisitos, su identificación con fotografía, que esté original, reciente, su credencial de lector, comprobante de domicilio que esté vigente con la misma dirección de la credencial de lector y su acta de nacimiento. Asimismo, deberán de traer su motocicleta y su respectivo casco, ya que se les hace la prueba de manejo. Bueno, mira, ya en repetidas ocasiones, a través de este medio de comunicación, le hemos presentado denuncias del mal estado en que se encuentran muchas de las calles de esta frontera. En este caso, le vamos a mostrar un bache, ya que la presidencia municipal se ha preocupado porque le demos a conocer los baches que hay en esta ciudad. Este se encuentra en la calle Emilio Portes Gil de la colonia Los Nogales, que debido a que los vehículos de los vecinos permanecen estacionados a ambos lados, la calle aquí hace difícil que se vean estos baches, que miren nada más la profundidad, y pues es difícil también de evadirlos. Además del bache, se encuentra un tope de tamaño verdaderamente considerable, pero no cuenta con señalización, ni está pintado. Debido a esto, sorprende a los conductores cuando transitan en dirección oeste a oeste sobre la calle Santiago Mestas. Además, la nomenclatura, pues también da mucho que decir. Como ustedes lo pudieron ver, pues no dice absolutamente nada. Es sarcasmo el con el que le estoy comentando esto, porque pues no hay ninguna dirección, no hay nada inscrito en esta cartulina que acabamos de ver. Y bueno, pues esta es la calle donde se encuentra este profundo bache. Ojalá que lo puedan reparar lo más pronto posible, ya que está causando bastantes estragos. Pues ya vio usted el tope ahí, pues tampoco tiene ninguna señalización. Y esto es lo que no entendemos precisamente de a quien corresponda, porque pues ahí los vehículos pasan, topan, las suspensiones, las llantas, todo se daña. Y bueno, pues esto no responde la autoridad correspondiente en este caso. También déjeme informarle que el interés por promover la cultura y tradiciones mexicanas se inculca en niños y jóvenes de educación básica. Emma Isela Lozano, quien es la jefe de servicios regionales de la zona norte de los servicios educativos del estado de Chihuahua, nos dice que se realizó una convocatoria para invitar a los diferentes niveles escolares a participar en la muestra de altares que se expondrá en la planada central de las oficinas del pueblito mexicano este martes 30 y miércoles 31 de octubre para mostrar a propios y visitantes la forma de celebrar el Dío de Muertos en la zona norte del país. Es una actividad que hacemos anualmente aquí, servicios regionales, para contribuir al rescate de las tradiciones mexicanas. Nosotros convocamos a diferentes escuelas de los diferentes niveles federales y los que acceden a la convocatoria vienen y participan. El objetivo principal es el rescate, pero el agora que ofrece el pueblito mexicano es un espacio ideal para que toda la gente que nos visite, sobre todo ahorita en estas circunstancias que tenemos gente fuera de otros países y también de aquí del centro, pues que vean que también nosotros aquí estamos contribuyendo a esa parte. Entonces, todos los empleados aquí de servicios regionales se dieron a la tarea de adornar una calaverita. Cada calaverita fue contribución de cada uno de los más de 100 empleados que tenemos aquí. Y esto va a adornar y va a ser más colorido la festividad del Día de Muertos y la ceremonia. Y también otra cosa es que este año, bueno, quisimos también premiar al mejor altar. Los premios son simbólicos, son trofeos alusivos al Día de Muertos, pero bueno, en este caso, pues el simbolismo es el agradecimiento y la contribución al altar que utilice todos los símbolos que debe llevar un altar. Tenemos el montaje hasta el día 31, debido a que las instalaciones del pueblito estarán cerradas el viernes, entonces por eso nosotros cerramos este evento el viernes, entonces pues sí nos gustaría que vinieran a visitarnos para que vieran los diferentes altares y pues también sea como una contribución a los muchachos, porque son altares montados sobre todo por estudiantes. Bueno, el día de mañana le vamos a mostrar otros altares de muertos que vamos a transmitirles y que hemos grabado en diferentes puntos de la ciudad. Y con esto concluimos el día de hoy. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Recuerde que mañana tenemos una cita de 7 a 8 de la noche aquí en Canal 6.4. Hasta pronto. ¡Gracias!